Vale, voy a intentar haceros un resumen rápido de cómo funciona. La aplicación es esto, ¿vale? Básicamente tienes aquí varias cosillas. Yo normalmente lo que utilizo es habilidades y aquí puedes crearte lo que quieras. Por ejemplo, primero ahí está la categoría, por ejemplo, ejercicio, habilidades y más, informática o yo qué sé. Y puedes crear una, por ejemplo, que vamos a crear una que se llama lectura, por ejemplo, ¿no? Y aquí le puedes poner un iconito. Voy a buscar book, a ver si hay algo. Y aquí dentro de lectura metemos yo qué sé, mente, por poner alguna cosa. Y lo que te crea es como una categoría que se llama mente y dentro está lectura. Y aquí puedes modificar cosas. Entonces, esto es un digamos las categorías principales. Y luego las otras opciones están aquí en misiones. Tú te creas una misión nueva y, por ejemplo, le pones leer el keyhole. Detalles. Y pones lo que te dé la gana. Bueno, está mal escrito, pero bueno, voy a poner mancha. De la forma que escribo queda bastante claro que no es muy preciso, pero bueno, es rápido, que es lo que importa. A ver, y aquí es donde ya empieza un poco el tema de cada uno suyo a criterio, por ejemplo. Vamos a poner que es difícil, pero que no nos corre mucha prisa. Aquí si pones cero no te cuentas, pero... O por ejemplo, vamos a poner que queremos leernos el keyhole de aquí a mañana. Vamos a ponerle muchísima urgencia. Y esto, como veis aquí arriba, a la derecha, va subiendo los puntos de experiencia. Y el miedo que le tenemos, yo que sé, porque, por ejemplo, puede ser alguna tarea que sea declararte a alguien. Yo que sé, pone alguna gilipolleta. O hacer un examen de tal cosa. Y ahí, por ejemplo, le puedes poner más miedo, menos miedo, lo que sea. En este caso lo vamos a ponerle bajito, o cero, o tal. Y aquí aumentas habilidades. De esto, haces clic aquí, y aquí puedes elegir las que te dé la gana. En este caso vamos a poner que eso aumenta, yo que sé, lectura. Y por lo que sea, vamos a poner otro, porque sí, ¿vale? Dibujo. Que no tiene nada que ver, pero bueno. La visión principal, esto no lo suelo tocar yo, es como para hacer secundarios y mierda que así. Puedes ponerle fecha, por ejemplo, el día 13. Quiero leerme el día 13, y puedes poner que te avise. Por ejemplo, el día 13, a las 12 de la mañana, que me avise. Clic. Recordatorio, puedes poner que te avise. Al momento, cuando quieras. Y la duración, si quieres, podremos que, por ejemplo, hacer ejercicio durante una hora. Le pones aquí, ejercicio, le pones cuántos minutos quieres. Pues le pones lo que te dé la gana, 58, 45, por ejemplo. Estoy poniendo un poco al azar, ¿eh? Ubicación, pues por la ubicación si quieres. Y recompensa, que esto ya es un poco, dependiendo de lo que queráis y lo que no queráis. Yo, por ejemplo, en las que considero que son más difíciles, como por ejemplo. Esto lo utilicé yo cuando hice el examen de conducir. Y puse algo similar a algo así. Me parece. Creo que puse así, así y así. Más o menos, ¿eh? No me acuerdo muy bien, pero más o menos algo. Y esto, pues dependiendo de lo que yo considero, le pones más o menos recompensa. Yo normalmente suelo poner que a las tareas se citas 25, pero soy escritorio mío. Y las que son un poco más complicadas 50 y las que son muy chungas, se le pone más. O si no, puedes sumirle directamente ese interés que no entre el rango, quiero decir. Y le pones un icono. Yo qué sé, por ejemplo, account. Y le das a guardar, ¿no? Y te crea esto. Y te pone un temporizado. Te pone dentro de una semana. Y ahora, vamos a hacer como que lo hemos hecho. Le marcas como he hecho. Tiene esta musiquita. Y eso es la experiencia. ¿Ves la barrita de arriba? ¿Cómo va subiendo? Y hemos subido al nivel 8 de golpe. También nos hemos pasado un poco con el tema de la experiencia, ¿vale? Y eso lo que hace es que si vienes, por ejemplo, a estadísticas. Aquí te ponga, mira. Aquí te ponga que has subido un montón de maestro. Y si te vas, por ejemplo, a habilidades, ves que la de dibujo está subida. Porque es la que habíamos puesto y la de lectura también. ¿Es motivador? Sí, puede ser motivador. Es un poco coñazo si, por ejemplo, le pones una programación de el lunes quiero tal cosa, el martes quiero tal cosa, el miro quiero tal cosa. Y eso, también puedes poner que las misiones se repitan. Por ejemplo, yo qué sé. Boxeo, que es lo que suele hacer yo. Por ejemplo, ¿no? Dificultad, pues vamos a ponerle que no tiene mucha, la verdad. Urgencia, bueno, tampoco es que sea muy importante, la verdad. Y miedo, nada, no tengo miedo. Así que vamos a ponerle algo así. Habilidades, vamos a subirle que sube, yo qué sé, tendría que haber puesto ejercicio aquí. Pero bueno, voy a ponerle que es correr y bicicleta. Ah, yo qué sé, por poner algo también. Misión principal, esto es lo mismo. Yo no lo suelo utilizar, se puede quitar. Tampoco es que lo use yo. Y vamos a poner que se repita semanalmente los, yo qué sé, los miércoles. ¿No? Cada una semana, cada dos semanas, cada semana, los miércoles, le pones la hora, si te da la gana, sino que aquí es la hora prevista. Por ejemplo, 12 y cuarto de la mañana, todos los miércoles a 12 y cuarto de la mañana te avisará. Recordatorios, vamos a ponerle uno, yo qué sé, en hora prevista y te avisa. Y duración, yo qué sé, 15 minutos por poner algo también, ¿eh? Y aquí le ponemos un iconito, un poco para que se vea. Béisbol, yo qué sé, no tiene nada que ver. Y la recompensa, vamos a ponerle menos, porque en este caso, pues no sube tanto, digamos. Ok, misión completada, de momento nada. Ok, ¿vale? ¿Veis? Hace nueve horas. O sea, hoy tendría que haber sido. Mira, ¿veis cómo sale arriba? Porque se va a hacer, no sé, como me estaría. Que tendría que haber sido hoy, pero como que está retrasada porque no lo he hecho y es miércoles hoy. Y es así, es miércoles hoy, ¿verdad? Bueno. Vamos a tener una idea. Si ahora, por ejemplo, le hago clic y lo marco, aparecería o debería aparecer que la semana que viene me toca. Dentro de 15 horas. Está mal puesto, creo, ¿eh? Voy a dar otra vez. Dentro de una semana, ahí está. ¿Se ve? Entonces, eso lo que hace también es lo mismo. Sube ciertas estadísticas. En este caso no, porque lo miro mal, pero veis que he puesto a bicicleta de correr. Y lectura no ha subido, obviamente, porque no lo hemos marcado. Pero bueno, está bastante guay. Luego puedes ver también así las habilidades por esta zona de aquí. Esto lo he puesto ahora, ¿eh? Solo un poco por las risas que tal. Y también es un poco a criterio. Hay un montón de páginas web que dicen un poco cómo poner estas categorías. Yo me orienté un poco por lo que yo creía y también tiene un poco de los Sims. No voy a mentir. También puedes ver así, que es bastante divertido, la verdad. Me orienté un poco por los Sims. Porque los Sims tienen esas mierdas estas de, pues de, yo qué sé, tocar instrumentos de música. Ejercicio físico, healthy, yo qué sé, bienestar mental, comida y cosas así. O, yo qué sé, como habilidades de comida y habilidades de informática y programación. Cosas así. Como si tienen esas mierdas, yo tiro un poquito de ahí. No voy a mentir, ¿vale? Y esto sería un poco la aplicación. Luego aquí podéis modificar lo que te dé la gana. Podéis modificar. Esto igual es lo que veo, es cool. Que leas aquí, sí que te pide pagar. La inscripción. Que le puedes poner lo que te dé la gana. Yo lo que hacía era, me curraba unas inscripciones súper guapas. A lo mejor ponía estudiar clase de, yo no sé, estudiar clase de hacking o alguna cosa así. Típico, estudiar programación o estudiar ciberseguridad o alguna cosa así. Y tenía puesto alguna mierda las misiones. Como si me las diera un personaje secundario de un videojuego, que era bastante divertido. Le ponía algo así como, yo no sé, a Prima le he robado un teléfono móvil y no sabemos quién es. Quiero rastrear a ese cabrón. Te daré tu recompensa cuando termines. Y tenía puesto, pues, eso. Era como la típica línea que te da un personaje de un videojuego como para incitarte. Ya que son misiones, pues me hacía gracia ponerlo así. Y esto es un poco la aplicación, la verdad. Está gratis en el Play Store, se llama LifeRPG y, bueno, pues, es lo que hay, ¿vale? Es un poco... Y aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Yo normalmente miro el plan. También puedes mirar en todas. Y aquí también está bien lo mismo, pero en rápido. Y aquí se puede mirar, supongo que en plan... Está guay. ¿Es motivadora? Sí. Pero si por lo que sea, te sale la notificación. Como ha salido arriba, que ha salido el esto. Y lo pasas. Y luego no te acuerdas de darle. Aunque lo hayas hecho. Se te acumulan ahí y a lo mejor... O a lo mejor te vas de viaje y se te olvida quitarlo o lo que sea. Y igual se te acumulan ahí y te ponen cosas. Hace 20 días, hace 30 días. Y, hostia, para quitarlo tienes que andar quitando todas las que sean. Si a lo mejor han pasado 20 días y en esas 20 días han pasado 3 semanas de... 3 miércoles. O... Sí, 3 miércoles sería más o menos. Tendrías que andar quitando todas las de boxeo del miércoles o las que has puesto como de programación. Bueno, eso es lo que me echaba para atrás a mí. Pero bueno, espero que os haya servido este vídeo rápido. Like favorito y suscribíos a mi canal. Pero de los de pago, ¿vale? Del premio, de pago de dinero. De el bueno.